Las nueve en punto, momento de los trascendidos de la prensa nacional, con la voz de Brenda Morales. Los trascendidos de la prensa. Buenos días, Jaime y Auditorio. Bajo reserva del Universal. Habla como campaña y camina como campaña. Pero no es campaña. No hay campaña porque ni siquiera hay convocatoria. Fue la respuesta que dio el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, al preguntarle si no estaba aprovechando los informes legislativos de sus colegas para viajar a distintos estados del país y tener presencia de cara a su aspiración para suceder a Jacob Polensky en la dirigencia de su partido. Pues efectivamente no hay aún convocatoria. Pero es una realidad que Mario Delgado, bajo el argumento de apoyar a sus compañeros de bancada y rendir cuentas a la ciudadanía, ya visitó Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Guanajuato y este lunes estará por Hidalgo. Y en todos los lados ofrece un mensaje y entrevista a los medios de comunicación. Menos mal que no hay campaña. Templo Mayor de Fray Bartolomé en Reforma. No habían pasado ni tres días que participó en aprobación de la Ley de Seguridad de la Ciudad de México y a la diputada local de Morena, Marisela Zúñiga, la asaltaron el viernes en su querida Iztapalapa. Cuentan que el susto no fue nada comparado con el coraje, tanto que citó a una conferencia en la que hablaría fuerte contra la inseguridad para cancelarla minutos después, cuando a alguien le hizo ver que no podía salir a despotricar contra una alcaldía y un gobierno local encabezados por su mismo partido. Trascendió de milenio. Trascendió que siguiendo con el tema de la violencia en la capital del país, las autoridades de Ciudad de México y del Estado de México comenzaron ya los operativos para combatir la extorsión a transportistas. Pero por ahora no ha quedado claro si se trata de una o varias organizaciones criminales que están por detrás del asedio choferes que cruzan los corredores que comunican a ambas entidades. Lo que sí se confirmó es que el grupo que quemó dos unidades de transporte público en el municipio de Tecámac el miércoles pasado es el mismo que atacó una más en la alcaldía capitalina de Gustavo Amadero. Esto se sabe por las declaraciones de varios detenidos quienes refieren pertenecer al cártel de Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, las autoridades no dan por buena esa versión y prefieren esperar a que las investigaciones avancen. Los deportes con Dani Renta.